Música Yo siempre me pregunto si todos seremos iguales, todos seremos diferentes ¿Somos todos iguales? ¿Somos todos diferentes? No lo sé Por eso hoy voy a contarles un super cuento del autor Luis María Pesetti Muy grosso, un autor espectacular Y este cuento se llama Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? La mamá de Joshua es peruana El papá es estadounidense Y él nació en México Flavia, quien los conoció en un viaje, le pregunta a su mamá ¿Por qué ellos no hablan como nosotros? El papá y la mamá de Flavia son brasileros Y viven en Brasil Pero sus abuelos maternos son una señora danesa casada con un señor brasilero Ellos viven en Venezuela Sus abuelos paternos son un señor italiano casado con una señora inglesa Estos viven en Brasil Cierta vez ganaron un premio en un concurso de televisión Raúl los vio desde su propio país Y al saber cómo estaba compuesta esa familia Le comentó a su mamá Mmm, qué raros que son Los padres de Raúl son colombianos El papá es pastor protestante Y Raúl a veces juega en el templo En la escuela tenía un amigo llamado Esteban Quien siempre le preguntaba Raúl, Raúl, ¿qué se siente tener un papá protestante, un papá mediocura? Esteban se fue a vivir con su familia a Canadá Por una beca Que consiguió el padre Sus abuelos son polacos Originarios de un pueblo que ya no existe Pues desapareció durante la guerra Se escribe con un amigo que se llama Miguel Y este le dejó una carta Que le dijo que le sonaba muy extraño Que toda la familia se hubiera mudado solo porque el papá quería estudiar El papá de Miguel es judío Pero la mamá es católica Cuando fueron novios decidieron que festejarían todas, todas las celebraciones de las dos religiones Su amiga Teresa les dice que tendrían que elegir Porque nadie, pero nadie, pero nadie, pero nadie Puede tener dos fines de año en un mismo año La mamá de Teresa estaba separada Y ya tenía un hijo cuando conoció al papá de Teresa Quien también estaba separado Pero no tenía hijos Se enamoraron, se fueron a vivir juntos Y a los dos años nació ella Martín, que es uno de los compañeros de escuela Le preguntó a su mamá ¿Por qué esa familia se armó así de a pedacitos? Los papás de Martín y Josefa, su hermana Viven a media cuadra de distancia cuando eran niños Fueron amigos durante la infancia y se hicieron novios a los 17 años Han estado toda la vida juntos Juan, quien estudiaba junto con Martín Le argumenta que vivir siempre en el mismo barrio debe ser muy aburrido Claro El papá de Juan es ingeniero en computación Pero heredó de su familia un camión con el que hacen mudanzas Si no son muy grandes Y ellos mismos han cambiado de barrio 7, 7 veces desde que él nació Juan chatea con un amigo que conoció en internet Vive en México y se llama Joshua Él no entiende cómo Juan y su familia pueden vivir mudándose de acá para allá toda la vida La mamá de Mirta trabaja en un supermercado La de Tomás es gerente de un banco El papá de Raulito es negro Y su mamá es blanca Los papás de Iñaki son blancos Los papás de Yushiro son japoneses Pero nacieron en Perú El papá de Alberto es alto y gordo El de Cristina es flaco y alto La mamá de Elsa es baja Y se queja siempre, siempre de tener una cola demasiado ancha La mamá de Sofía no es ni alta ni baja Pero tiene el pelo rizado Y le gustaría tenerlo lacio y largo Al papá de Eduardo le encantan los deportes Igual que a la mamá de Inés Pero al papá de Ignacio le gusta relajarse viendo la tele Mientras se toma una cerveza La mamá de Eugenio odia al fútbol Completamente Pero a la mamá de Coque le encanta ir a la cancha La mamá de Yair es musulmana El papá de Teo es católico Pero la mamá dice que no cree en nada Los papás de Susana tienen una señora que los ayuda en la casa Y los papás de Mirta dicen que deben hacer todo ellos mismos Los papás de Alberto son mexicanos Pero están separados Aunque viven juntos en una misma ciudad Los papás de Carolina no están separados Pero el papá trabaja en una empresa que está en otro país Vuela los lunes en la madrugada Y regresa los viernes por la tardecita Solo está en la casa Los fines de semana y durante las vacaciones Y cada uno se ha preguntado Alguna vez A su mamá ¿Por qué nadie es como nosotros? ¿Por qué nadie es como nosotros? ¿Por qué nadie es como nosotros? Gracias por ver el video